¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! En este momento, Centiabura, Centiabura es el centro de la organización infantil. En el todo, Chihuahua, muchas felicidades a Chihuahua, muchas felicidades a México. La atención profesional a las discapacidades, pero sobre todo, las que más afectan las limitaciones físicas y neurológicas de los menores. Limitaciones que no les permiten jugar y aprender a plenitud. Limitaciones que solo se superan con la comprensión, cariño, amor y preparación de quienes le...